La idea es que la gente conozca lo que es la tendencia 2014, nos enfocamos más en bodas en esta expo. Nosotros trabajamos todo lo que es graduaciones, 15 años, bodas, pero enfocados más a lo que es la boda. Y en general tenemos las tendencias, los colores, todo lo que viene nuevo y ahora sí todo lo que es cristalería, todo en general. Bueno, tuvimos varios, lo que fue fotografía, Enrique Barrios, diseñador, lo que es el grupo musical Áncora. También tuvimos lo que es Spat Dulce, fotos, lo que es también el área de habitaciones. La idea de la plaza es para que todos los que vienen a verlo de su evento, que se enfoquen a lo que es su boda y todos lo encuentren en un solo lugar. No nada más es fecha de expo, sino que todos los días estamos aquí ubicados en Invernadero, 174, esquina Rosales. Aquí encontrará siempre toda la gente que les acabo de mencionar. Sí, yo creo que debemos de haber estado a unas 150, 200 personas o más. Yo creo que más, porque también hubo gente que también vino a ver otras cosas de lo que fue en 15 años también. ¿Quedaron satisfechas ustedes como impositores? La verdad sí, siempre hemos tenido éxito, gracias a Dios, porque las ideas que traemos siempre han sido muy buenas, aceptadas por los clientes, que es lo que nosotros buscamos, que es lo que ellos quieran en realidad.